Querido amigo Leo, en la segunda parte del mes tú vas a ser el regente, el protagonista, con el sol, el astro rey brillando con luz propia. Sí que es verdad que te avisan de que tienes que apagar o apaciguar un poquito ese carácter efervescente que tienes porque es que eres puro fuego, primero escupes y luego preguntas y eso te va a provocar muchos problemas y dificultades. Tienes que controlarte, tienes que equilibrarte porque vas a provocar que incluso los que te rodean se alejen de ti y no queremos eso, queremos que estés rodeado de los que más quieres y pases un verano estupendo y maravilloso. También es un mes muy importante para temas de papeles, aunque sí que es cierto que en el verano sabemos que no se mueve nada y que todo se para, que cierra todo y todo el mundo se para, vale, pero hay papeles que sí que van a seguir en marcha y tú vas a tener noticias importantes de ellos en la segunda quincena del mes, así que aprovechalo. Son papeles que llevas esperando bastante tiempo y que son muy importantes y fundamentales para ti. ¿De acuerdo? Vamos a echar una tiradita de cartas, ¿te parece? Para ver qué nos dicen los astros, pues venga. Vamos a, con las cartas, los astros y las cartas, que los dos hacen una combinación genial. Vamos a ver qué te quieren decir para Leo durante el mes de julio. Dicen que debes evitar las discusiones con personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores son las que tienen la sabiduría. Los consejos ya sabemos lo que son. Los consejos son consejos. Los tomas o los dejas. Y bueno, si no, aquí está la experta. ¿Qué consejos doy para mí? No tengo. Pero admite escuchar, ¿vale? Es un momento muy importante para que escuches. Porque tú puedes estar muy cegado en ese momento, en tu situación, en lo que te ocurre, en lo que te pasa y no te das cuenta de que los de fuera, que te quieren, son los que son capaces de verlo objetivamente y te pueden echar una mano importante, ¿vale? Entonces, no te pongas a la gresca cuando los demás te digan que estás haciendo algo mal. Es importante que sepas admitir lo que estás haciendo mal. Vuelven a indicar que vas a recibir noticias de papeles y también nos están diciendo que necesitas descansar. Es importante tu conexión con el agua. Aunque tú seas signo de fuego, es importante tu conexión con el agua. Si puedes, en la primera parte del mes, moja los pies en el río, moja los pies en la playa. ¿Qué no puedes? Pues hijo, te llenas la bañera y metes los pies como si estuvieras chapuceando uno en la piscina, que verás que bien te vas a sentir. Para todos los demás os recomiendo de verdad de corazón que compartáis los horóscopos con los que más queréis en las redes sociales.